Como comentamos, es una gran familia de virus que generan distintos tipos de síndromes respiratorios, de síndromes leves, de un resfrío común, hasta hay casos epidémicos, el antecedente del 2002, el SARS, y en el 2012 el MERS, estos casos de epidemia, síndromes respiratorios agudos severos por coronavirus. Este es un nuevo coronavirus que los primeros casos empezaron el 31 de diciembre, a principio de enero se documentó este nuevo virus que no había sido documentado como productor de enfermedades en humanos. La diferencia que presenta con los dos antecedentes que te mencionaba, es que si bien ha tenido una propagación más amplia, ya eso está a la vista, la tasa de mortalidad es mucho más baja de la tasa reportada actual que la de los otros antecedentes del 2002 y el 2012. Doctor, ¿se va mutando el virus? ¿Es el mismo virus de China que el de Italia? Bueno, eso, faltan estudios para confirmar y para saber bien cuál es la implicancia clínica de eso. Se habla de una cepa L que habría sido la más prevalente al principio de la epidemia y que haya mutado a una cepa S que es la más habitual ahora, pero eso no está claro y no se sabe bien la implicancia clínica. Se creería que podría ser menos severa, pero faltan estudios para confirmarlo. Doctor, ¿qué pasa con las personas que quizás tengan el virus, pero que sean asintomáticos? Actualmente se ha definido que toda persona que venga de viaje del exterior, principalmente de las áreas que se documentaron como que hay circulación comunitaria, deben permanecer en un periodo de cuarentena de 14 días. Aquellas personas asintomáticas que vengan de Estados Unidos, de cualquier país de Europa, China, Corea del Sur, Irán y Japón. Deben permanecer en aislamiento, restricción social voluntaria, es lo que se dice hasta el momento, para estar alerta ante la presencia de algún síntoma, comunicarse con su médico. Pero esas personas deberían no reincorporarse al trabajo y los niños no reincorporarse a la escuela. ¿Se puede tomar mate, doctor? Bueno, el mate, la recomendación, este tipo de infecciones respiratorias, se transmite principalmente por gotas, por las secreciones respiratorias y por contacto. Es una recomendación restringir esa conducta de compartir mate con personas que uno no sabe si están con síntomas o no están con síntomas.